Sale, pues avanzamos del repertorio por ahí con dedicación, dice mi compa Dale, se llama, disculpe usted, y dice más o menos Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año Que ya lo hacía conmigo Te voy a aconsejar, del modo más amable, que creo indispensable decirle estas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo, que aquí usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y se vale llorar Le voy a aconsejar Del modo más amable, del modo más amable, que creo indispensable Que escuche estas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y aunque usted pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Me gusta mucho que le lleven serenata Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y que no cruce por su mente traicionarla, mi compa Porque está cabrón, como dicen Amas, estamos por ahí con más canciones Solicitudes pendientes Amas, estamos por ahí con más canciones Amas, estamos por ahí con más canciones Amas, estamos por ahí con más canciones Amas, estamos por ahí con más canciones